El arroz es la semilla de la planta del arroz, oriza sativa, que está dispuesto en una panícula formada por varias espigillas que crece en el ápice del tallo de la planta. Se trata del segundo cereal más cultivado en el mundo y es considerado alimento básico en muchas culturas. Existen distintos tipos y variedades de arroz. El arroz blanco es el más conocido, pero también encontramos el arroz integral, el arroz jazmín, el arroz basmati, el arroz salvaje o el arroz negro, entre otros. El arroz es un alimento rico en carbohidratos complejos que contiene muchas proteínas, fibra y es muy saludable porque no contiene grasas, azúcares, colesterol malo ni gluten. Es una excelente fuente de vitaminas del grupo B, entre las que destacan la vitamina B1, tiamina, la vitamina B2, riboflavina, la vitamina B3, niacina, la vitamina B7, biotina, la vitamina B9, ácido fólico y también contiene mucha vitamina A y vitamina K. También contiene numerosos minerales, destacando el calcio, el hierro, el potasio, el yodo, el magnesio y el fósforo. Es una gran fuente de energía y contribuye al buen funcionamiento del cerebro. Especialmente el arroz integral actúa como un escudo contra las células cancerosas, pudiendo ayudar a prevenir algunos tipos de cáncer como el colorectal y el intestinal. Controla la presión arterial y es considerado uno de los mejores alimentos para las personas que sufren de hipertensión. Sus propiedades antioxidantes promueven la fuerza cardiovascular y protegen el corazón. Reducen la aparición de enfermedades cardíacas y derrames cerebrales. Puede ayudar a prevenir la aparición de la enfermedad del Alzheimer. Contribuye a regular el sistema digestivo y es bueno para casos de colon irritable, diarrea, cólicos y otros problemas intestinales. Participa en la formación y reparación de los tejidos musculares. Mantiene en buen estado las uñas, el pelo y ayuda a retrasar la aparición de arrugas y otros signos prematuros del envejecimiento de la piel. El arroz puede cocinarse de infinitas maneras. Se puede preparar en forma de caldos, guisos, ensaladas e incluso para postres. Es recomendable dejar el arroz en remojo durante al menos un día y después enjuagarlo hasta que el agua esté clara. ¡Gracias! 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 Gracias.